¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo teleseminario que se va a llamar Una Nueva Conciencia de Prosperidad. Estamos a 10 minutos de comenzar. Está llegando ya mucha gente, prácticamente estamos ya casi con 200 personas a 10 minutos. Y bueno, en esta ocasión estamos viendo que va a haber cerca de 18 países que van a estar con nosotros, personas de 18 países, lo cual me da mucho gusto. Estamos a unos momentos de comenzar y te doy la más cordial bienvenida y comenzaremos en un momento. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro teleseminario. Les habla el doctor Edmundo Velasco. Y bueno, estoy sorprendido, verdaderamente impresionado con la respuesta para este teleseminario. Está llegando muchísima gente a la sala, sabemos que esto se llama una sala. Y bueno, la cantidad de gente que está llegando es impresionante, que está arribando en este momento. Ya ahora estamos con muchísima gente, estamos con una capacidad que ha superado todas nuestras expectativas. Les quiero agradecer por haberse incorporado a este seminario. Van a ver que esto va a estar muy interesante y van a encontrar cosas muy buenas que les van a ayudar a mejorar los aspectos de lo que llamamos Una Nueva Conciencia de Prosperidad. Entonces, les vamos a dar la bienvenida a este seminario. Si son nuevos ustedes en esto, esto se llama una sala. Yo aquí tengo un panel donde puedo ver los nombres de todos ustedes. Y como estos los hemos ligado a los correos, puedo ver de dónde son cada una de las personas o su email para saber si son de México y demás. Además, la alegría que me da, y se los quiero compartir, es que estuvimos checando las inscripciones y estamos teniendo personas ahora de 18 países y serían 19 con México. Estamos dándole la bienvenida a la gente de Venezuela, nuestros amigos de Venezuela, nuestros amigos de Argentina, de Paraguay, la gente de Colombia. Tenemos latinos de Estados Unidos que están inscritos, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Perú, por supuesto nuestros amigos de España, de Chile. Tenemos bastantes personas de Canadá, seguramente deben ser de habla hispana, Puerto Rico, Panamá y sorprendentemente un grupo de Polonia. Esperemos que sean latinos que están en Polonia. Y por supuesto, pues un grupo muy, muy importante de México. Estos son los países donde estamos en este momento recibiendo a nuestros amigos. Y pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este teleseminario. Para las personas que son nuevas, que este es su primer teleseminario, esto se llama una sala y como les decía yo puedo verlos. Y tienen ustedes en su panel, en el lado izquierdo, una manita que pueden picar para cuando quieran hacer una pregunta, en la sesión de preguntas. Hay que picar esa manita, como les he dicho, una sola vez. Si la picas dos veces, es como si estuviera subiendo y levantando tu mano. Entonces, obviamente, yo doy por hecho que ya bajaste tu mano. Bueno, esto se aplica para cuando, como les decía en el seminario pasado, alguna persona tiene una pregunta, pero luego alguien que le di la voz, hizo una pregunta muy similar o a la pregunta que estaba esperando que le diera la voz. Y entonces el micrófono, entonces en ese momento baja su mano. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que en este momento están con nosotros en el teleseminario Una Nueva Conciencia de Prosperidad. Como les dije en el video, como les expliqué en el video, recibí muchísimos correos, algunos de ellos muy emotivos, muy impactantes en lo que la persona estaba viviendo en ese momento. Y me di cuenta que la mayoría de la gente estaba preocupada por la cuestión familiar, en cuanto al futuro familiar, separación de parejas, y una gran cantidad de personas sobre los aspectos económicos, cómo podrían mejorar su economía, cómo podrían estar mejor. Y por eso decidimos, junto con mi equipo, después de platicar un buen rato, decidimos manejar una nueva conciencia de prosperidad. Este seminario, esto que les voy a dar, es un compendio muy breve de un seminario mucho más grande que dura 16 horas, en donde enseñamos a las personas a generar prosperidad en el amor, en la salud, con los amigos y, por supuesto, económicamente. Es un seminario que les garantiza que van a duplicar, triplicar o más todavía sus ingresos económicos y también las relaciones de familia van a mejorar, las relaciones con los amigos y la situación con la salud, que es muy importante. Entonces, les quiero dar la bienvenida a este curso que se llama Una Nueva Conciencia de Prosperidad. Están todos ahorita con su micrófono muteado, precisamente para que nadie escuche, pero cuando ustedes hagan preguntas, yo voy a abrir el micrófono y todas las personas que estén en este momento te van a estar escuchando. Entonces, es importantísimo que sepas que todo esto es la manera, es la mecánica como funcionan estos seminarios. Les quiero dar la bienvenida al mundo del coaching con programación neurolingüística. Como les he dicho y lo he comentado siempre, me parece que una de las circunstancias más adictivas y que es muy bueno ser adicto a ellos es la excelencia, a la superación. Y cuando las personas conocen programación neurolingüística, yo he encontrado que se vuelven verdaderamente adictos a la excelencia. Por eso les digo que cuando ustedes conocen estas tecnologías, pueden tomar el mundo en sus manos y tomar la parte del mundo que les corresponde. Casi todos me conocen, casi todos saben quién soy, pero me presento para los que no me conocen, sobre todo nuestros amigos del extranjero. Soy el doctor del mundo Velasco. Mi background, mi currículum es una maestría en administración de empresas en una institución muy importante en México que se llama TEC de Monterrey. Una maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Especialización en psicoterapia gestal. Especialización en hipnosis ericksoniana. Y luego conocí la programación neurolingüística, me formé como máster en programación neurolingüística. Y durante 17 años me tuve la dicha y el gran honor de ser la persona más cercana a uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Impartimos durante 17 años cursos en Europa, Sudamérica, México, Centroamérica, en fin, muchísimas partes del mundo. Y bueno, imagínense lo que impartimos en 17 años, si en promedio podríamos tener hasta 10, por lo menos 7 certificaciones al año, pues fue una dicha que me permitió tener una experiencia que ahora quiero compartir con ustedes porque tuve la oportunidad de estar 17 años dando cursos con el co-creador de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Bueno, este me presento para ustedes. Y vamos a empezar haciendo un análisis o una reflexión sobre lo que significa una nueva conciencia de prosperidad. ¿Por qué le llamamos una nueva conciencia de prosperidad? Porque la gente paga precios muy altos por tener prosperidad. Es decir, pareciera que el precio de tener éxito económico o éxito profesional implica a veces precios mucho más altos a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de salud, mis amigos. He conocido tanto ejecutivo, tantas personas, líderes de negocios con problemas tan serios de salud. No pueden dormir, padecen terrible insomnio, gastritis, colitis, migrañas, úlceras. Pareciera entonces que el tener éxito está asociado con perder algo. Por eso la nueva conciencia de prosperidad significa algo muy simple. Es el hecho de alcanzar el éxito sin tener que pagar un precio tan alto por ello. Es decir, puedes tener todo, literalmente. No tienes por qué, no hay razón de ser, de pagar un precio con tu pareja, un precio en tu salud, en tus relaciones de familia y sobre todo en tu congruencia personal. Es decir, la gente a veces me dice, he tenido mucho éxito, pero me he traicionado a mí mismo. Edmundo, me he traicionado en mis valores, me he traicionado en mi esencia, literalmente me he corrompido interiormente. Entonces, para nosotros, una nueva conciencia de prosperidad es tener prácticamente todo. Es decir, que prosperidad no signifique perder, ganar algo, pero perder algo. Cuando ganas algo, cuando es una clase de éxito, en lo que tener una cosa significa perder otra, le llamamos prosperidad no verdadera. Es decir, cuando yo encuentro en mis clientes que vienen a coaching o asesorías o a psicoterapia y me dicen, soy una persona muy próspera, sin embargo, no he podido establecer una relación de pareja, no he podido tener una buena relación con mi familia, la relación con mis hijos no me quieren ver, no me habla el mayor, etcétera, etcétera. Les digo, tienes un tipo de prosperidad que en programación neolingüística le llamamos prosperidad no verdadera, falsa, dijéramos. Es decir, esa no es prosperidad. Prosperidad significa tenerlo todo. Tener una buena relación con la pareja, una buena relación con tus hijos, estar sano y al mismo tiempo, ¿por qué no? Tener una prosperidad económica que te permita disfrutar con tu familia muchísimas cosas que puedes disfrutar. Entonces, si tú crees que tener prosperidad significa perder algo, hay algo en tu mente que te está diciendo, cuidado con la prosperidad. Recordarán cuando nosotros éramos pequeños, llegaba una visita a nuestra casa y nuestro papá salía a recibir a esa visita. Y nos preguntaba, le preguntaba a nuestros padres, el amigo, el compadre, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, compadre? Preguntándole eso a mi papá. Y frecuentemente nuestros padres, o tú lo habrás vivido, los padres contestaban, bien, compadre, pobres, pero sanos. Es decir, hay una relación en tu mente inconsciente de que tener pobreza significa tener salud, mientras que si tuvieras prosperidad significa perder la salud. Si estas introyecciones quedaron fuertemente grabadas en tu vida, muy probablemente en cuanto empieces a tener un poco de prosperidad van a aparecer las enfermedades. No sé si tuviste un papá que te hablaba así, miren hijos, yo no les voy a dejar dinero cuando me muera. Lo que les voy a dejar son sus estudios, es la mejor herencia. Porque ustedes saben que si yo les dejo dinero, van a empezar a pelear como hermanos. Han visto muchas familias destruidas por dinero, muchas familias que se han verdaderamente despedazado por la herencia. Y yo no quiero que a ustedes les pase eso. Somos una familia muy bonita, me gusta nuestra relación como la llevamos, me gusta mucho ver como ustedes como hermanos se ayudan y se aman. Si genero dinero y les dejo prosperidad o les dejo herencia, todo eso se va a perder. Entonces tú mismo estás haciendo por la referencia de tu padre una asociación, que es muy sencilla. Si soy próspero, mis relaciones familiares se van a perder. También es probable que te decían de niño, lávate las manos, estuviste agarrando dinero, el dinero es sucio, el dinero es algo no sano. Entonces, pues eso no es correcto. Eso es un ejemplo de una experiencia en la cual estás asociando que el dinero es sucio. Tu mente inconsciente dice, ¿qué prefiero? ¿Dinero o salud? ¿Dinero o estar limpio? Si tengo dinero, no voy a estar limpio verdaderamente. Entonces, este es un ejemplo específico de cómo tener una cosa significa perder otra. Entonces, le llamamos prosperidad no verdadera. Es decir, tener éxito con efectos secundarios, pues es algo que es inaceptable para nosotros. No debe de ser que tener éxito te involucre tener efectos secundarios. Ganas mucho dinero, probablemente, lo haces, pero hay consecuencias. Renuncias a pasar tiempo con tu familia, con tus hijos. Ese es un ejemplo clásico. El papá está tan ocupado en ganar dinero, está tan ocupado en generar prosperidad, está tan ocupado en generar un patrimonio, está tan generado, está tan ocupado en lograr el éxito que pierde el ver crecer a sus hijos, pierde el ver crecer a su familia, pierde tiempos maravillosos que podría haber pasado con su familia y los gasta o los tiene que estar haciendo, más bien tiene que estar trabajando tanto que no tiene el tiempo. Entonces, ese es un ejemplo específico que nos hace darnos cuenta que ganas mucho dinero, pero renuncias a tener tiempo con tu familia. Entonces, si ese es el precio, si ese es el precio, no vale la pena. No vale la pena, no lo pares. No hay dinero que valga la relación de familia. No hay dinero que valga tener resultados exitosos a cambio de perder lo más importante que es tu familia, lo más importante que son tus hijos. Y eso es importante. Ganas mucho dinero también, pero te falta serenidad y paz interior. Como veíamos en esto de la congruencia personal, ¿quién sabe qué estás haciendo? Quizás estás pisoteando a otros para lograr ese éxito. Quizás estás pisando a otros para lograr ese dinero. Esa no es prosperidad verdadera, ni te va a generar paz interior. Y lo peor, ¿eh? Hay casos así. Ganas montones, montones de dinero, pero lo obtienes mintiendo, engañando o robando. Y esta es la peor forma como vas a tener una incongruencia total en tu mente inconsciente y tu consciente que no te van a permitir tener una prosperidad verdadera. Entonces, este es un ejemplo específico de lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de prosperidad verdadera o de esta nueva conciencia de prosperidad, es una nueva condición en la que realmente puedes tener todo. Todo. Puedes tener el éxito que quieras y al mismo tiempo relaciones felices con las personas que vives y te rodean. Entonces, este es el marco de referencia que les estoy dando a mis amigos de lo que llamamos prosperidad verdadera. Sin embargo, y aquí vamos a empezar al tema, si la gente me pregunta, bueno, doctor, ¿qué pasó? El problema es que mis padres me pusieron estos programas de que el dinero está sucio, lávate las manos, el dinero es sucio. Te decían, si tomaste dinero, tiene microbios, tiene bacterias. O mi papá me decía, pobres pero sanos, cuando llegaban visitas. Hay cosas más importantes que el dinero. El dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la salud, la paz. Probablemente hay programas de estos. Sin embargo, después de dar 20 años coaching personal a muchísima gente, de dar consultorías, de dar cursos de coaching en diferentes partes del mundo, de formar coaches, porque nosotros con el doctor John Grinder estábamos formando muchísimos, muchísimos coaches para que estos, a su vez, hicieran la labor de coaching, nos dábamos cuenta que la persona renuncia inconscientemente a este concepto de la prosperidad debido a un concepto, debido a un mecanismo, le vamos a llamar un mecanismo, ahorita les digo que es un concepto, pero es un mecanismo, que se llama la deuda emocional. Cuando una persona me dice, trabajo mucho, gano buen dinero, pero no puedo tener prosperidad, debo, no puedo comprarme mi carro, lo debo, todavía no tengo una casa, la estoy pagando, pero gano bien, doctor, ¿qué me está pasando? Puedes estar enganchado en lo que llamamos la deuda emocional. Que esta deuda emocional está grabada muy profundamente, pero muy, muy, muy profundamente en tu mente inconsciente. Es decir, es una grabación histórica que tienes que se llama deuda emocional. Y fíjate que interesante el concepto, ahora sí vamos a verlo como concepto. Deuda, esto significa deber algo. Si tú tienes en tu mente, a nivel profundo, la creencia o la sensación que la vida te debe algo o que tú le debes algo a la vida, simplemente vas a caer en la renuncia a la prosperidad, vas a renunciar inconscientemente a la conciencia de prosperidad, porque la deuda emocional está profundamente grabada en tu mente inconsciente. Hay dos tipos de deuda emocional. El primer tipo, mis amigos, es cuando sientes, a nivel inconsciente, que le debes algo a la vida. Percibes que le debes algo a la vida. Puede ser que heriste a alguien. Y no necesariamente, mis amigos, en un sentido de voluntariedad, de lastimar a alguien, no es como una alevosía, una premeditación, una alevosía y ventaja. Es decir, podemos herir a alguien sin querer. Me gustaría ejemplificarlo para que vean cómo podemos herir a alguien. Y voy a confesar un ejemplo mío que a mí me avergüenza mucho haberlo vivido. Y todo fue por un mal proceso mental grabado en ese momento circunstancial. Si les pongo el ejemplo, creo que va a quedar más claro. A veces heriste a alguien directamente, pero la mayoría de las veces es sin querer. Hace muchos años, cuando recién terminé mi primera maestría en la administración de empresas en la facultad, yo era jurado de tesis. En aquel entonces se estilaba que los estudiantes hacían un examen profesional, presentaban su tesis, y tenían examen profesional y examen de tesis. Y de repente la Universidad de Guadalajara me pidió que me presentara a ser de los primeros en aquella época exámenes de maestrías en ciencias, Master Science. Era una persona que había hecho una tesis para hacer una... obtener el grado de maestría. Yo ya lo había obtenido. Y fui. Me formaron un grupo de cinco jurados. Pero el presidente del jurado tenía doctorado. Éramos cuatro personas que teníamos maestría y una persona que tenía doctorado. Y nos junta el presidente del jurado del grupo que íbamos a evaluar a esta persona y nos dice algo muy interesante. Nos dice, miren, no podemos hacer ya nada a estas alturas si la persona está bien o mal preparada. Finalmente, ya terminó su maestría. Yo les propongo que hagamos un examen muy duro, muy, muy duro para que al final el hombre diga uff, sudé pero me gané mi máster. Vamos a apretarle que sienta que al final fue un proceso que le costó muchísimo trabajo pero lo logró. Fíjense qué razonamiento aparentemente tan lógico. En ese momento todos dijimos, nos parece bien. Finalmente lo vamos a aprobar, va a pasar su examen pero le vamos a hacer un examen muy duro. No, pues empezamos a hacer preguntas terribles, durísimas. Empezamos a ver cómo el pobre, este pobre hombre estaba sudando, sacaba su pañuelo, se limpiaba el sudor. Estaba verdaderamente pasando vergüenza en cuanto contestaba otro miembro del jurado le hacía una pregunta todavía más dura y otro más duro y nos estábamos verdaderamente ensañando con él. Estábamos como a la mitad del examen cuando él estaba contestando y vi que empezó a guardar sus cosas, siguió contestando, apagó el proyector, eran unos proyectores de diapositivas, de unas fotografías y lo fue apagando y siguió platicando mientras empezó a recoger todo. Terminó de contestar, era la mitad del examen, terminó de contestar la pregunta y nos dijo me estoy sintiendo muy estúpido, es evidente que no voy a pasar este examen, señores, buenas tardes, me retiro y se sale y nos quedamos los mismos del jurado no podríamos decirle en ese momento oye espérame te íbamos a hacer sufrir pero te íbamos a pasar nos quedamos impactados de lo que estaba pasando impresionados de lo que estaba pasando en la siguiente semana me enteré que este hombre había ganado una beca una beca para irse a hacer en Alemania su doctorado era un mexicano y que gracias a la estupidez que habíamos cometido había perdido su beca y que además se iba a casar para aplicar su beca y les dieran un poco más de dinero y tuvo que cancelar también su boda te das cuenta la manera tan terrible como herimos a esta persona sin querer con una lógica que aparentemente era buena en ese momento yo tenía ganas de darme unas cachetadas yo mismo decir ¿por qué no reaccionaste? y cuando el doctorado dijo vamos a apretarle pero vamos a pasarlo había dicho no señor vamos a hacerle un examen justo y vamos a ver si sabe o no no podamos caer en esos juegos no lo hice porque me pareció en primer momento lógico y hasta noble el razonamiento del presidente del jurado de decir vamos a probarlo vean cómo se engancha una persona me acuerdo que en ese entonces yo estaba haciendo ya mi maestría en desarrollo humano tuve que hacer un grupo de crecimiento hagan de cuenta una terapia para perdonarme por el daño tan terrible que le había causado a esta persona le escribí una carta le mandé decir que me estaba muy arrepentido de la estupidez que había hecho le platiqué un poco la dinámica de lo que había pasado detrás de cámaras detrás detrás del en el jurado y cuál había sido nuestra argumentación para ser duros en el examen le pedí perdón me disculpé le dije lo terriblemente mal que me sentía sin embargo el daño ya estaba hecho heriste a alguien muchas veces mis amigos ejemplos como estos tenemos muchos a veces el simple hecho de que te den el trabajo a ti y no se lo den a otro es una forma de lastimar a la otra persona vaya estamos en un mundo en donde la circunstancia para aún sin querer hacer daño sea factible que lo hagamos es muy grande muy muy grave entonces a nivel inconsciente tú te sientes muy mal porque heriste a alguien una chica se va a casar y llega otro otro chico le dice por favor no te cases te amo y la chica dice lo siento pues yo amo a otra persona eso significa que esa persona con la cual no se casó pues tiene un daño emocional le duele le sufre por ella esto hace lo que llamamos los daños sin querer o sea ella puede decir pues no me voy a casar contigo nada más porque 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 sí porque no sientas feo yo amo a otra persona pero no puedo evitar que 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 el hecho de casarme con con Juan lastime a Pedro entonces son ejemplos de cómo tú puedes sin querer herir a alguien a veces lo haces emocionalmente como te decíamos un regaño con tus hijos una una agresión verbal a un empleado decirle a una persona que nos limpia el parabrisas eres un estúpido no sabes nada por eso estás en donde estás si fueras más inteligente no fueras una persona que limpia los vidrios y herimos emocionalmente a las personas porque estamos enojados porque sentimos rabia porque estamos en un momento con estrés con 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 coraje y como te decía le quitaste algo a alguien simplemente tener un puesto significa que a otro no lo tiene tener una posición significa que el otro no lo tiene entonces todas estas cuestiones de las que estamos hablando es el primer tipo de deuda donde tú sientes que le debes algo por supuesto que no lo tienes muy claro pero a nivel interior sientes que tienes que pagarle a la vida por las cosas que has hecho sientes inconscientemente entonces que debes algo que va a pasar vives permanentemente endeudado y vives realmente endeudado tus tarjetas de crédito no tienes dinero tú tú este realmente tienes una deuda ya que intentas inconscientemente devolver algo y pagar tu deuda claro que nunca es suficiente claro que nunca es suficiente sin embargo vas a estar permanentemente endeudado porque nunca vas a terminar de pagar una deuda este es un ejemplo entonces cuando una persona me dice doctor ¿por qué no puedo dejar de pagar mis tarjetas de crédito? ¿por qué me cuesta trabajo? ¿por qué tengo problemas? ¿por qué me pasan cosas? ¿por qué pues por eso porque te sientes permanentemente endeudado? este es un ejemplo de lo que puede pasar si tú por ejemplo te das cuenta aquí y ahora que no no sabes cómo pero nunca puedes dejar de pagar que siempre tienes deudas que siempre hay alguien a que le debes cuando no le debes a uno le debes a otro cuando no ya te embarcaste en otra cosa cuando ya compraste un coche cuando ya compraste una casa y te das cuenta que vives llega tu dinero y lo repartes en todas las deudas que tienes entonces es probablemente que a nivel muy profundo inconscientemente sientas que le debes algo a la vida y si sientes que le debes algo a la vida por supuesto nunca vas a terminar de pagar son ejemplos de lo que estamos diciendo vamos a a a seguir con estos ejemplos voy a quitar aquí un poquito esto muy bien inconscientemente las personas que deben algo inconscientemente viven el síndrome del de repente que es el síndrome del de repente es es cuando las personas de repente tienen problemas financieros de repente adquieren deudas de repente sus tarjetas están saturadas de repente compras el producto inadecuado de repente tu empleado favorito renuncia y te quedas sin una persona estratégica en tu en tu organización de repente tu amigo favorito o una persona muy cercana contigo te abandona entonces esto es impresionante fíjense bien en esto que les estoy diciendo nada sucede de repente tú no puedes salir al patio trasero de tu casa y de repente hay un árbol claro que no primero fue una semilla que cayó ahí fue una pequeña ramita y tú la ignoraste después era un pequeño arbolito y lo ignoraste entonces esto ha crecido ha crecido y un día te das cuenta que tienes un árbol ahí pero ojo esto no pasó de repente es decir no es de repente que tienes problemas financieros hay un procedimiento hay un proceso que ignoraste que te fue causando esto no es de repente estoy endeudado sino que fuiste adquiriendo deudas hasta llegar a un punto de saturación tampoco sus tarjetas de repente están llenas fuiste llenándolas fuiste llenando y todas estas cosas te van haciendo tener lo que llamamos el síndrome del de repente y me dice la gente ¿sabe qué doctor? es que esto sucedió de repente en mis trabajos de coaching le digo no sucedió de repente un árbol no aparece de repente